Hola, espero estén muy bien, mi nombre es Sebastián Castrillón, soy docente del Politécnico Gran Colombiano y quiero invitarte para que sigas haciendo parte de las clases virtuales, estamos dando clases de guitarra, de piano, de cine club, entre otras muchas cosas, sigue siendo parte, sigue desde la virtualidad, sigue desde tu casa aprendiendo, capacitándote y divirtiéndote, te esperamos. En la vida conocí, mujer igual a la flaca, coral negro, de la Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos dobles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme el día, dice que hace la hambre engana y cuando cae la noche, baja a bailar al azúcar, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, y una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar. La flaca, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar. La flaca, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar, y bailar. Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender